Adios, 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 carril hermoso con sus olas de plata. ¿En dónde se retrata la imagen de su amor? Nació en la perna a las orillas del mar, del mar. El bucado argentino, la violeta azul, y por las noches, las gotas de rocío, que me dicen sueños y me han horario a ti. Si tienes amor con otro y no te acuerdas de mí, Dios suspirá, doniré. ¡Ay de la amor, que me dé, Dios suspirá, doniré. ¡Ay de la amor, que me dé. ¡Ay de la amor! ¡Gracias! ¡Gracias!